Con esta canción, los niños que ya están grandes van a recordar Esta mañana me ha contado el gallo, que el elefante le cortó al ratón Que la pulebra dijo a la tiraña En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida Payaso, soy un triste payaso Que oculto mi fracaso, con risas y alegría que me llenan de espanto Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso, soy un triste payaso Que en medio de la noche, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto Con mi risa y mi llanto No puedo soportar mi careta Ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho, mi corazón sufriendo Payaso 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 En cofre de vulgar hipocresía Ante la gente, oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por dentro el alma rota Y dentro el alma rota Que en medio de la noche me pierda Não puedo soportar mi caro También lo voy a comer Y dentro el alma rota Ya, 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 ya Ya, ya, ya Gracias.